Y bien, estamos con Eliana Rojas Suárez, investigadora principal del Centro for Global Development. Eliana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jaime? Bueno, ¿cómo va la economía mundial? Eliana Rojas Suárez nos informa cada cierto tiempo acerca de cómo va el pulso de la economía mundial. No sé, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Por Europa, por ejemplo? Bueno, mira, déjame decirte que mañana, a las 9 de la mañana, el Fondo Monetario Internacional saca sus proyecciones de cómo ve el mundo. Y entonces se podría chequear lo que voy a decir, a ver qué es lo que es el fondo, lo cual no tengo idea. Pero básicamente lo que está pasando este año es que como ya el mundo se está volviendo a normalizar en términos de crecimiento, o sea, los países industriales avanzados están volviendo a sus senderos de largo plazo de crecimiento y los emergentes están disminuyendo. El largo plazo mundial, digamos, está como en 4% el crecimiento y Estados Unidos ahora ya fuertemente se ven los signos de recuperación bien clavados. ¿Ah, sí? Claro, sí, ya yo veo muy difícil, porque mira, ya no tienes carga de deuda ni en las familias, ni en los bancos, ni en las empresas. El único que tiene carga pesada de endeudamiento, por ejemplo, es el sector fiscal. Pero el sector fiscal, el año pasado, ¿te acuerdas que hablábamos del problema de la deuda? Hablábamos de que de repente se iba a caer sobre el precipicio, se abrió el precipicio del tremendo ajuste fiscal que tenía que hacer. Pues lo hizo y se calculó que inclusive le pudo haber quitado el crecimiento de Estados Unidos como 1% del producto el año pasado. Este año se ha tranquilizado todo, sigue habiendo ajuste fiscal, pero en mucha menor medida que los años anteriores, y entonces básicamente tienes todos los indicadores empujando la economía hacia crecimiento. Este año mi estimado es que Estados Unidos ya crece por encima del 3%, y entonces más bien tienes noticias mezcladas para nuestra región. La noticia mezclada es que el crecimiento ayuda al mundo y ayuda a América Latina, y ayuda a todo el mundo. En la mala noticia es que yo creo que Estados Unidos, la Reserva Federal sube la tasa de interés antes de lo que se está esperando en el mercado. Creo que este año en vez del próximo ya sube las tasas de interés porque ya está teniendo presiones inflacionarias que va a tener que sacar toda esa acumulación de liquidez que tenía en la Reserva Federal. Y eso obviamente impacta a los movimientos capitales. Ahora, eso no se ha descontado ya, los mercados no han descontado eso. Parcialmente, parcialmente nomás. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Porque ha habido ya un flujo. Salió fuerte, ¿te acuerdas? A fin de año. Claro, claro. Y luego se tranquilizó la cosa. Pero, ahora complementando, Europa también está teniendo signos positivos. Bastante positivos. El mayor negativo es un temor a la deflación, al contrario de los Estados Unidos. He visto, he visto. Sí, pero yo no le tengo tanto miedo. ¿Sabes? No, porque... He visto un comentario de Christine Lagarde diciendo que el Banco Central Europeo tendría que evitar la deflación. Exacto, exacto. En otras partes, en otras palabras, emitir un poco. Exacto, exacto. Lo que sucede es que, mira, el Banco Central Europeo se encargó de la recuperación del sistema bancario en Europa. Inclusive los bancos italianos, ahorita ya sus precios y sus acciones están subiendo como locos, se han limpiado sus carteras, ¿ya? Pero, ayudó mediante inyecciones de liquidez. El Banco Central Europeo ayudó mediante inyecciones de liquidez directa a los bancos. Sí. Pero no ha hecho una política monetaria expansiva tipo la de Estados Unidos. O sea, no ha comprado bonos del gobierno. Y tiene la oposición de Alemania. Para hacerlo. Completamente, la oposición. Ok, en este momento Alemania dice, no quiero saber nada con tu expansión monetaria. Pero yo ya no le creo a los alemanes más. Porque llegan hasta el final de la pelea y luego dicen que sí. Entonces, la verdad es que la solución está en manos de los alemanes y el Banco Central Europeo y creo que se ponen de acuerdo. Ya. Ya les falta mucho menos para recuperarse sólidamente. Entonces, yo te digo, este año no es que van a crecer tremendamente, pero ya en territorio positivo por primera vez desde el comienzo de la crisis. 1%, mira, pero ya es positivo. 1%. 1%, pero ya es positivo. Sí, claro. Y entonces comienzas a juntar el factor de crecimiento de Estados Unidos con el factor de recuperación leve todavía, pero ya avanzando de Europa. Y entonces te da un esquema interesante, pero que además está trayendo fondos de capitales ahora hacia Europa. Ya. Esa es la razón por la cual el euro está apreciado. Si notas, el euro se ha apreciado tremendamente, correcto. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que los emergentes son más riesgosos ahora y entonces los inversionistas están rebalanceando su portafolio y están volviendo a poner sus fondos hacia Estados Unidos y hacia Europa. Pero los europeos no han hecho la reforma del Estado del Bienestar o la han hecho muy parcialmente, ¿no? Sí. Lo que queda muy grande es todos los problemas estructurales que tienen ellos. Ellos tienen todavía un desempleo estructural. En España el desempleo sigue siendo gigantesco. Tienen un déficit fiscal estructural. Tienen un montón de ese tipo de problemas. Pero la percepción ahora, tú sabes que los inversionistas siempre están entre riesgo y rendimiento. Y lo que están viendo es el riesgo europeo bajando y el rendimiento europeo aumentando. Eso es lo que están viendo. Y entonces están dirigiendo capitales hacia allá con la consecuencia de que los emergentes pueden perder, no perder, pero la entrada de capitales puede ser mucho menor. Bueno, y la China que es muy importante para el Perú, ¿va a seguir bajando, desacelerándose? ¿Hay realmente un peligro de que está ahí una burbuja financiera? ¿Tienen problemas con los bancos, no? Ok, sí. También soy positiva en ese respecto porque es China. Si estuviéramos hablando de cualquier otro país del mundo, yo te diría, tienen una crisis financiera gigantesca que va a explotar este año. Así te lo diría. Pero no va a explotar porque es China. Es una economía que no es de mercado, o sea, pueden controlarlo. Y segundo, tiene una acumulación de reservas gigantescas, una cantidad de dólares acumulados tan grandes que pueden efectivamente ayudar a recuperar el sistema financiero. Que el sistema financiero está repleto de préstamos malos, está repleto de préstamos malos. Repleto. Este año, hace un mes, mes y medio, fue el primer default de un bono corporativo. Algo que nunca había pasado en China. Y lo han dejado que pase. Va a haber muchos más defaults. Pero, a pesar de todo eso... Eso no va a generar un pánico... No, no por la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, bueno, Banco Central, en comillas, ¿no? En China, para ayudar al sistema financiero y porque tienen todas las manijas de control de precios. Mira, ¿por qué se expandió el crédito tanto y en forma de tipo lo que había pasado en la crisis de Estados Unidos? Como en todas partes del mundo, por evitar una regulación. Los chinos pusieron controles a las tasas de interés que recibían los depositantes para darles préstamos baratos a los municipios. Pues los municipios, con lo que recibieron, incrementaron su endeudamiento de forma tan grande que ahorita efectivamente hay una burbuja. Pero, como te digo, si eso fuera Perú, si esto fuera cualquier otro país, yo te diría, están hechos. No están hechos porque es China, porque no es una economía de mercado y porque tienen tantas recetas internacionales. Y he visto que han lanzado un mini programa de estímulo fiscal, obras, construcción de ferrocarriles, no sé qué cosa, para dinamizar un poco la obra pública. Exacto, exacto. Y eso es para mantener las tasas de crecimiento que tienen todavía bastante altas. Pero yo te digo una cosa, eso te lo estoy diciendo ahora. Si volvemos a conversar y no han podido ayudar un poco al sistema financiero, es que esto no es para siempre. O sea, no puede China pretender seguir creciendo tan rápido como lo sigue haciendo, a pesar que sea desacelerado, pero sigue rápido. Y al mismo tiempo, tener un tremendo bloque, un tremendo peso financiero. Entonces, la solución de China está en la solución del problema financiero. Este año no va a pasar nada, no va a haber crisis en China. Por lo tanto, a pesar de que el precio del cobre está relativamente bajo, no va a dañar tremendamente las economías de América Latina. Es decir, el precio del cobre no va a bajar abruptamente. No, exacto. Ese es el punto. No va a bajar abruptamente este año. Luego tenemos que seguir viendo la resolución del problema financiero en China. ¿Sabes qué? Esto es interesantísimo. La crisis comenzó en Estados Unidos. La crisis financiera se movió a Europa y ahora está en China. Sí, ¿verdad? Exacto. La crisis ha estado migrando y siempre por la misma razón, sobre endeudamiento. Bueno, los chinos además quieren introducir reglas de mercado mucho más claras en los sistemas financieros y en general en economía. Es la manera de controlar esto. Tú decías, lo van a controlar porque no es una economía de mercado. Pero si justamente lo que quieren hacer es introducir reglas de mercado para evitar estos dispendios. Pero cuidado, porque yo no conozco ningún ejemplo todavía que en una economía de mercado que todavía es liberalizado y que no hayas tenido una crisis financiera. Cada vez que hay liberalizaciones fuertes, hay crisis financiera. Tienes que saber manejarla muy bien. Y entonces China, para liberalizar, yo creo que se debe demorar mucho más de lo que está diciendo. Porque si liberaliza muy rápido, efectivamente se expone justamente las posiciones financieras de cada una de las instituciones. Eso es lo que es liberalizar. Es dejar que el mercado reconozca los precios de los activos. Si China liberaliza los precios de los activos, que en este momento es una caja negra, no sabes cuánto valen porque no están cotizados a precio de mercado. Si tú liberalizas, lo tienes que poner a precio de mercado. Eso quiere decir que lo más probable es que los activos bancarios tengan valor muy, muy por debajo de lo que en este momento se tiene una percepción. Porque los números exactos no están. Entonces, lo que tengo es que la liberalización financiera tan anunciada creo que va a ser mucho más lenta de la que ellos mismos dicen. Bueno, y ellos saben graduar. Ellas saben graduar los tiempos. Porque no están en economía de mercado. Brasil no puede graduar sus tiempos. Mira lo que está pasando Brasil. Bueno, pero Brasil se ha metido en una serie de gastos y cosas. ¿Y China también? Y no ha hecho reformas. ¿Y China tampoco? No, China, bueno, China. Bueno, algunas las que han pensado. Bueno, cierto, cierto. China es un caso de grandes reformas. Cierto. Pero claro, con un cierto control central. Bien, ya nos ha ganado el tiempo, ¿no es cierto? Ya terminamos, lamentablemente, pero hemos querido seguir conversando. Pero así es. Bueno, para la próxima. Muy bien, claro que sí, Jaime. Liliana Rojas Suárez.